¡Rafa! ¡Hola, Sergi! Espera, espera, ¿que todavía no conocéis a Sergi Canos? Pues es principalmente el motivo por el que viajamos a Londres. Tiene 20 años y es una de las mayores promesas del fútbol español, aunque hace 5 años que no juega en España, cuando abandonó la masía del FC Barcelona para llegar a la cantera del Liverpool, donde creció y consiguió debutar en la selección española sub-17 y sub-19. Después de allí se marchó cedido al Brentford, donde debutó en categoría profesional con sólo 18 años en la segunda división inglesa. Firmó una campaña extraordinaria, 7 goles, 38 partidos y fue nombrado como mejor jugador por la afición y mejor gol de la temporada. Fijaos, fijaos. Esto es promiscuo. ¡Sergi Canos, en su lado izquierdo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Qué gol de Sergi Canos! Bonito, ¿verdad? Pues la cosa no acaba ahí, porque Jurgen Klopp, estando cedido en el Brentford, se fijó en él y acabó dándole la temporada pasada el premio de debutar en Premier League fuera de casa, en la última jornada en casa del West Brom. Todo eso hizo que se fijara en él un histórico del fútbol inglés, el Norwich City, que pagó por Sergi 3 millones de euros el pasado verano, aunque la temporada no fue del todo buena y acabó abandonando Norwich el pasado mercado de invierno. Llegó al Brentford. Nuevamente el equipo londinense relanzó su carrera y le convirtió en un futbolista importantísimo en el segundo tramo de la temporada en el equipo, jugándolo prácticamente todo, marcando cuatro goles y convirtiéndose nuevamente en ídolo de la afición. Y es aquí cuando llegamos nosotros, antes del último partido, para conocer quién es Sergi Canos, cómo ha llegado hasta aquí y cuáles son sus sueños. Así que dale al play, que ya me duele todo de estar tanto tiempo quieto. ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿no? Mucho. 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 Vamos a hablar mucho de todo, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú, cómo ha ido el viaje? Bien, bien. Hemos llegado cansados, pero vives un poquito lejos. Sí, sí, la verdad que sí. Pero vives bien, ¿no? Vivo muy bien, muy bien. ¿Pasamos y hablamos un poquito más? Sí, claro que sí. Perfecto, vamos, va. Sergi, nos hemos puesto un poquito más cómodos. Primero, gracias por recibirnos en tu casa. De nada, hombre, un placer. Aquí en Londres, casa, ahora que la hemos visto más por dentro, guapa, guapa, ¿eh? Sí, bueno, no está mal. Hay mejores. Pero sí, yo estoy muy a gusto aquí. Veinte años tienes, futbolista de Championship, de segunda división inglesa, para el que no lo sepa. ¿Te ha costado llegar hasta donde estás? Sí, sí. La verdad que sí que me ha costado mucho y igual que me ha costado a mí, le ha costado a mi familia, porque esto es un... Nosotros somos un equipo y ha sido el esfuerzo de todos. O sea, el esfuerzo de mi madre, el esfuerzo de mi padre, el esfuerzo de mi hermana, todo el esfuerzo de toda mi familia ha sido en que yo llegase a ser alguien en el mundo del fútbol o algo. Y de momento ya estoy en Championship, o sea que ojalá llegue a mucho más, pero de momento ya lo puedo decir con mucho orgullo. Antes de hablar incluso de fútbol, creo que es importante también recalcar el peso de tu familia en tu carrera y en tu vida, ¿no? Porque yo también sé que es muy importante para ti. Muy importante. O sea, yo creo que sin mi familia como ha estado al lado de mí, no creo que hubiese llegado a esto. ¿Cuál es para ti el mejor como club? ¿El mejor en el que has estado? ¿El más grande? El Barça. El más grande, la mejor estructura, todo el mundo sabe lo que significa el FC Barcelona. ¿Se puede decir entonces que esa llamada del Barça a todos esos chavales que cuentas les cambia la vida? Sí, yo creo que sí. A ver, yo no lo sabía hasta que no llegué. ¿Y cómo es ese momento? Pues yo, bueno, yo me acuerdo que fue Albert Benayers el que le habló con mis padres en Más Palomas. Yo jugaba el torneo Más Palomas con el español. Un poco lejos de Barcelona. Sí, en Canarias. Y fue Albert el que tuvo una mini charla con mis padres y les dijo que estaban muy interesados y que ojalá... Y bueno, tuve la suerte de que al final todo se hizo. O sea, la parte buena, la parte de abrir una puerta, una de las puertas... Pues quizá la puerta más grande para un chaval futbolística. ¿Y cómo es el momento de cerrar esa puerta? De decir, me llama Liverpool, tengo que tomar una decisión, igual no cuento con tantos minutos en el Barça, me voy. Sí, a ver, fue una decisión difícil, como todas las decisiones que una persona tiene que tomar, yo creo que son difíciles. Y la del Barça pues fue muy difícil, pero yo a mi padre lo veía muy convencido de irnos a Liverpool y... No tenía voto en esa situación, pero mi padre era como que, sí, sí, que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos. Y... ¿Tenías razón? Pues sí, porque mira dónde estoy. Estoy jugando con 20 años, estoy jugando en... en Champions League. Pero en el momento en el que tu padre te dice, nos vamos a Liverpool, nos vamos a Liverpool, ¿tú cómo...? ¿Cuántos años tenías? 15, ¿no? Yo tenía 15. ¿Qué piensas en el sentido de... con 15 años piensas en el futuro de tus decisiones o te dejas un poco llevar...? No, yo... yo... no sé, yo... yo la verdad que en ese momento no pensaba en... en cambios o pensaba en... porque mi madre siempre dice que donde me encuentro me hallo. Ese es donde... es una frase que siempre dice ella. Bueno, bueno. Pero claro, yo pues... ah, pues nos vamos a Liverpool, pues nos vamos a Liverpool, no... No pensaba como la repercusión... Claro, no le pensaba en... en... en nada más allá de que en el fútbol y... y claro, costó, costó mucho. ¿Te parece bien si me demuestras cómo te ha cambiado la vida en el Training Ground del Brentford? El estadio... Claro. En la ciudad deportiva de tu equipo? Claro. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Venga. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver, corremos cuando hay que correr. Nosotros, por ejemplo, en el Brentford no es todo con balón, todo hacia el partido del sábado y no, a ver, corremos, claro, porque la liga lo pide, pero no tanto. Pero me imagino que sí que notaste en su momento el cambio de la masía, posiblemente la cuna del entrenamiento técnico táctico, con el Liverpool, que es completamente distinto. Sí, porque el cambio fue muy brusco. La liga que juega el Liverpool sub-18 no es la liga que juega el Barça cadete o el Barça juvenil B. Hay más competitividad. Mucha más. ¿Y te costó adaptarte a esa competitividad con respecto a esas goleadas que venías del Barça? Sí, sí, me costó mucho, me costó mucho. El primer año es, a ver, no para olvidar, pero fue muy… Sí, 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 muy duro, muy duro, muy duro. De llegar a casa y llorar y de que me quieren, no, me quiero ir y que… y sí, lo pasamos muy mal. ¿Y le pasa eso también a otros chavales que vienen de la masía o de fuera? Pues… a ver, no… Que tú hayas conocido. No de la masía, pero yo creo que cada persona, cada niño que viene de España, pues… pues supongo que viene a un mundo diferente y yo creo que sí, a todos, yo creo que a todos le cuesta, ¿no? Pero es cierto que sí que hay muchos chavales españoles, no solo españoles, pero muchos españoles, que llegan a… desde ya muy jóvenes, desde más o menos tu edad, a las categorías inferiores de clubes ingleses. ¿Por qué crees que demandan tanto talento extranjero? Pues no lo sé, yo creo que nosotros damos… damos… otro aire, ¿no? al equipo, supongo. Porque, por ejemplo, eso pasa ahora con Jota y con… y conmigo en el Brentford. Parece que… que… seamos un poquito diferentes. Nos hacen creer que somos un poco diferentes. Yo coincido con muchos jugadores ingleses en el Liverpool y aquí en el Brentford también muchos… muchos ingleses y… y son buenos, son muy buenos. Lo que pasa es que es lo que te digo, que a lo mejor un… un español o un italiano o… un polaco, pues le da otro aire al equipo y le da otro fútbol que… que… que a lo mejor aquí en Inglaterra los… 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 niños ingleses no tienen. Y puede ser a lo mejor porque en el aspecto técnico y también táctico, los jugadores que venís de fuera, que os venís preparando desde fuera en una cantera como España, eh… estáis por encima en esos dos aspectos que los jugadores ingleses… y luego el entrenador lo ve y… y… tiene que poner al jugador de fuera porque… hay diferencia. A ver, no sé, porque al final si… los… los… los chicos ingleses… no es que estén… no es que estén… no es que estén solo en el fútbol… transición y pasión y… 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 como el fútbol de choque, tal… Contacto. Contacto… yo creo que es lo que pide el aficionado, o sea, el aficionado… ahora… el domingo lo vas a ver en… en nuestro partido que… Nosotros hemos llegado a ganar 4-0 contra el Derby County y en la siguiente jugada… el… el medio centro dar un pase atrás y la gente… hacer… Sí, eso… eso lo vi en Bolton y me quedé… o sea, la gente solo quiere atacar, 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 atacar… ¿Pero eso se traduce al entrenador? No, 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 no… Ahí voy… me interesan esa… esos dos polos, ¿no? Por un lado, vuestro entrenador dice una cosa y por el otro lado, la pasión de la grada, que es muy, muy importante… Claro, la pasión de la grada es… ellos vienen a divertirse… Pero que al final te trasmiten a ti… Claro, ellos vienen a divertirse, ellos vienen a entretenerse, ellos pagan una entrada por… por ver goles, por ver acción, por ver… por ver cosas y al final… Nuestro entrenador quiere tres puntos, no quiere cuatro, cinco, cero… Sí… O… entonces… al final yo creo que… que todo se resume a eso, lo que… el fútbol no es… meter cuatro, seis, ocho goles… El fútbol son tres puntos cada semana, cada semana, cada semana… y al final acabar la temporada lo mejor posible… Intentar cumplir objetivos… pero claro… el aficionado a eso… hasta que no llega al último día de la temporada… Claro… no lo ve… Ellos lo que quieren es sangre… Claro… es lo que pasa aquí… Sí, sí, sí… me gusta tu razonamiento… me gusta tu razonamiento, Sergi… Chico listo… como lo son nuestros suscriptores, por eso… por eso quieren ver lo que dices… Y por eso creo que a lo mejor no habrán visto cómo prepara un jugador profesional como tú… Un partido tan importante, aunque clasificatoriamente ya no os jugáis nada, pero es la última jornada… Y cómo son las olas previas de más o menos esta zona… así que si te parece… Pues nos enseñas un poco por aquí, por el Támesis… y tal… Cómo es tu vida, cómo son las olas previas a un partido… Y que lo vean nuestros suscriptores, ¿te parece bien? Claro que sí… Venga, vamos a descansar… Bueno, Sergi, aquí a la orilla del Támesis, ¿con quién nos encontramos? Siempre dices que tu familia es muy importante… Preséntanos… Bueno, con mi madre, Alicia… Hola… Y con mi hermana, Judith… Hola… Siempre habla de vosotras… Sos alguien muy importante para él… Nos queremos mucho… Yo creo que cuando un hijo se va tan joven… Ese vínculo se hace incluso más especial, ¿no? Porque lo ves menos y lo necesitas más… Sí, eso sí… Nosotras siempre tenemos necesidad… Cuando pasan muchos días, nos toca ir a estar con el tete… ¿Cómo es para una madre que te digan que cuando tenía 13… 13… 13 tenías? 13… ¿Te lo quitan, entre comillas, si se puede decir así? ¿Te costó? Eh… Lo de Barcelona no… Lo de Barcelona no… Lo de Liverpool sí… Venirnos todos a Liverpool… Lo de Barcelona no… Pero lo de Liverpool fue más por el hecho de cambiarlo todo… No… No por… Lo de Liverpool… El tener que venirnos todos… Sí que fue… Una decisión muy importante que tuvimos que tomar en muy poco tiempo… Tú has cambiado la vida de toda tu familia… Sí… Sí, espero que a mejor… Pero sí… A mejor… Eso… 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 Quiero preguntar para… A mejor… ¿Ha merecido la pena Alicia? ¿Estáis contentos? Muchas gracias… Los nuevos 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 amigos!